¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, ahora sí ya estamos aquí en la pista Vamos a jugar un retito de baloncesto real contra Marta ¿Cuántos años has jugado al baloncesto? Porque la gente se va a creer que vengo aquí a humillarte, no sé qué Dile la verdad Ahora ya no juego, pero empecé a jugar los 7 años A mí tampoco juego Y ahora hace un medio así que no juego Marta y yo nos conocimos por primera vez en la selección catalana O sea, no os creáis que Marta que viene aquí de tranquilita y tal, que no le da ¿Sabéis? En plan, si me humilla, yo quiero estar ya, quiero estar cubierto por lo menos ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Haremos dos retitos El primero será un 21, ¿vale? Para calentar un poco, calentar la muñeca Y después vamos en el concurso de triples Si pierdo, me lo va a recordar toda la vida Entonces es muy importante chicos que me apoyéis a mí Algo de decir, ¿a quién ves favorito o favorita? Viene con mucha confianza vacilando, todo el camino vacilando Diciéndome que me va a ganar, que me va a ganar, que me va a ganar Yo no digo nada, yo solo digo que hablo en la pista, ¿vale? Vamos allá Vale, antes de empezar, ¿cuántos likes para ti se los vas a escoger tú para volver al canal? Otra vez, otro día 12.000 likes y me pienso si vuelvo Muy exigente Vamos allá, vale, empezamos con el 21 para calentar la muñequita Vale, vamos allá, empiezas tú Tres Oh, no, 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 no Oh Vale, vale, calentando, calentando Lo importante es el concurso de triples, ¿eh? Ya Sí, claro Let's go, cuatro ¿Tú que llevas tres? No, hombre, no Não, no, 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 no No, 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 no Qué es? 8, 8 Aquí está, aquí está Marta Hola, un placer Haber cubado, eh Un placer, Marta 11 No importa 14, ¿Vamos? ¿Vamos? Entra, 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 entra 119. Marta, pecho frío. Pecho frío. ¿Ahora? ¿Ahora pavor? ¿Qué va? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy fácil de este reto a lo mejor me voy sin novia, pero me iré con una victoria Ven aquí, ven aquí conmente, ven aquí conmente ¿Estás suave, no? ¿Dónde has salido? A ver Vale, va, vamos con lo serio, esto no valía para... Ahora viene lo importante, ¿vale? Concurso de triples, como no tenemos esquina, ¿qué quieres hacer? ¿Tres posiciones? Es un poco precario esto, porque no hay línea de triples Pero nos inventamos algo y ponemos marcas, ¿vale? Serán tres posiciones, cinco tiros por posición ¿Confiáis en el panita o confiáis en la pibarda? Tres, dos, uno, ya, ¿vale? Y ahora sin sacar y tijera Tres, dos, uno, ya Es que me ves, me miras y cuando ves lo que saco, lo haces Es verdad No acepta la derrota, loco No, es que es verdad Vale, yo saco antes, yo en el uno ya saco Vale Tres, dos, uno, ya Venga, ¿qué? 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 Si, mira, es tu onda Uno Calmadita Me estoy empezando a cagar un poco Tres de cinco, Marta, para empezar Entra 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 Uno Uno Dos Dos de cuatro No, hombre, no, tío Dos de cinco Segunda posición Dale, Marta Que rata eres Dos de tres Dos de cuatro Vale, no, no, ya está Dos de cinco Me llevo dos de seis yo, eh Vamos, va, empate Nos lo jugamos todo, todo a la última Ahora mismo, antes de que hagamos la última serie Deja en los comentarios quién creéis que va a ganar Uno No me jodas, va, tío Va, tío Va Dos de dos Vamos Dos de tres No Tres de cuatro Te lo jugas todo Yo voy a meter cuatro Y metes un patámono No, no te creo No te creo No te creo No te creo Va muy sobrada, hermano Os lo he dicho Os he avisado al principio del vídeo Os he avisado Pero una cosa Tengo más presión ahora Que jugando, no sé Pero al final me acabo con el palo Me gusta Me gusta Vamos, va Dos de dos No puedo fallar más No puedo fallar Uno Vamos 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 Empate Vamos Vamos, conmigo no se juega Vaya puta sacada de vídeo Vale ¿Cómo quieres desempatar? ¿A tiros libres? ¿A triples? ¿O medio campo? Medio campo Has dejado de influir un poco por mí Oh, no, 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 no Bueno, sí Medio campo ¿Seguro? Que la meta primero gana Muerte súbita ¿Sí? Pero si Tú tiras primero que yo Y metes Eso es Vale, pues nos la jugamos A medio campo El que la meta antes gana Lo que haremos es No habrá cortes ¿Vale? Veréis todos los tiros ¿Sí? ¿Me quedas tú? Ahora voy yo Ahora voy yo Ahora voy yo Ahora voy yo Nada más chicos Ven No, ven Ven Que dejamos tu insta Va Ven 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 Nada más chicos Hoy dormiré en el sofá Pero muy orgulloso Una victoria Una victoria merecidísima No, tengo que decir una cosa Has hecho un pedazo de reto Has tirado muy bien los triples Nada más Espero que os haya encantado este vídeo Si llegamos a esos 12.000 likes Marta volverá De mucho que diga que a lo mejor volverá Tenéis aquí debajo su insta Marta Salagón 2S Nada más Deja un like Suscríbete si no lo estás Activa esa campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Chao